En esta edición de la revista Bea en versión digital e impresa. No se pierdan por nada del mundo esta edición de la revista. Desde Miami, Sebastián Yatra confiesa que no ha sido el más afortunado en el amor. La obsesión por el ejercicio llevó al quirófano a Andy Rivera. Libro de la cocina Bea. Montaditos y pasabocas. Fáciles y deliciosos. Adquírela a partir del 4 de septiembre a través de la app o la revista impresa.